La fiesta de la Pazwa Era la más solemne de las fiestas de Israel Si te comprometes a entregarla Pues le daremos 30 monedas de planta Si comprenden estas cosas Serán bienaventurados cuando las practiquen No digo esto por ustedes Yo conozco a los que tengo escogidos Más ha de cumplirse la escritura Ardiente He deseado comer este cordero pascual Y celebrar esta Pazwa con ustedes Antes de mi pasión Porque yo les digo Que ya no lo comeré otra vez Hasta que la Pazwa tenga cumplimiento en el reino de Dios Tómenlo y distribúyanlo entre ustedes Y ya no beberé más del zumo de la vida Hasta que llegue el reino de Dios Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Uno que mete la mano conmigo Y moja y pan en el mismo plato Verdad Es que el hijo del hombre Se va camino a su fin Como está escrito Pero hay de aquel hombre Por quien el hijo del hombre Va a ser entregado a la muerte Mejor sería para tal hombre No haber nacido ¿Acaso seré yo, señor? Tú lo has dicho Lo que piensas hacer Hazlo cuanto antes ¿Acaso seré yo, señor? No haber nacido y el que tiene la procedencia como sirviente. ¿Por qué? ¿Quién es mayor? ¿El que está comiendo en la mesa o el que sirve? No es claro que quien esté en la mesa. No obstante, yo estoy en medio de ustedes como sirviente. Ustedes son los que constantemente han preservado conmigo en mis tribulaciones. Por eso yo les preparo el reino celestial como mi padre me lo preparó a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino y se sienten sobre tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás va tras de ustedes para sacudirlos como el trigo cuando está trillado. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca, y tú cuando te conviertas y te arrepientas, confirmes tu fe a tus hermanos. Hijo, hijos míos, por un poco de tiempo aún estoy con ustedes. Ustedes me buscarán y así como yo les dije a los judíos, a donde yo voy no pueden venir ustedes. Eso mismo digo a ustedes ahora. Entre tanto, un nuevo mandamiento les doy. Aménselos unos a los otros del mismo modo que yo los he amado. Así conocerán todos que son mis discípulos, porque se tiene total amor unos a otros. Todos se escandalizarán por ocasión de mí esta noche, según está escrito. Iré al pastor y se descarrilarán las ovejas. Me seguirán, sí, pero después. Aunque fuera causa de escándalo, yo no te dejaré. Aunque me seas forzoso a morir contigo, yo no te negaré. Yo por ti daré la vida. Tú darás tu vida por mí, en verdad te digo. Tú mismo esta noche no cantaré el gallo en dos ocasiones, sin que tú me hayas negado tres veces. No se turbe su corazón, pues creen en Dios. Crean también en mí, en la casa de mi padre, hay muchas habitaciones. Que si no fuera así, yo se los habría dicho. Yo voy a preparar lugares para ustedes, y después vendré por ustedes. Para donde yo esté, estén ustedes también. Ahora ya saben a dónde voy, y conocen a sí mismo el camino. Señor, no sabes a dónde vas. ¿Cómo podemos seguir tu camino? Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie envíe al padre si no es por mí. Señor, muéstranos al padre y eso nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me han conocido. Quien me vea a mí, vea al padre. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. El padre que está en mí mismo, hace conmigo las obras que yo hago. En verdad les digo, que quien cree en mí, hará las obras que yo hago, y las hará aún mayores. Por cuanto yo me voy al padre. Si me aman, observen mis mandamientos. Yo rogaré al padre y les dará un abogado para que esté con ustedes eternamente. Este será el Espíritu Santo a quien el mundo o el hombre no puedan percibir. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en orden del pecado. En orden de la justicia y en orden del juicio. En orden del pecado, en cuanto no han creído en mí, respecto a la justicia de mi causa. Porque yo me voy al padre, y no me verán, y tocante al juicio. Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ustedes están preguntándose unos a otros, ¿por qué habré dicho esto? Dentro de poco ya no me verán más. Más poco después me volverán a ver. En verdad les digo, que ustedes llorarán, sufrirán, mientras el mundo se regocija. Pero su tristeza se convertirá en gozo. La mujer, en los dolores del parto, está poseída de tristeza, porque le viene su hora. Más una vez que da a luz, y ve a su hijo, ya no se acuerda de su angustia, con el gozo que tiene de haber dado un nuevo ser al mundo. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy otra vez al Padre. Ahora sí hablas claro, Señor, y no el proveniente. Ahora conocemos que tú lo sabes todo, y no debimos hacer tantas preguntas, porque creemos que has salido de Dios. Están desparcidos, y cada uno se irá por su lado, y me dejarán solo. Aún así, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas se las he dicho con el fin de que hayan en mí la paz. En el mundo tendrán graves tribulaciones, pero tengan confianza. Yo he venido al mundo. La paz les dejo, y la paz les doy. No se las doy como se las da el mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarden. Han oído lo que les he dicho, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran de verdad, se alegrarían, sin duda, de que voy al Padre. Porque el Padre es aún mayor que yo. Yo se los digo ahora, antes de que suceda, a fin de cuando pase, se confirme en la fe. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el Príncipe de este mundo. Aunque ningún derecho tiene sobre mí. Y tampoco hay cosas en mí que le pertenezcan. Más para que conozca el mundo que yo amo, Padre, y que cumplo con lo que me ha mandado. Porque mi vida yo le entrego al Padre por voluntad. No hay más grande prueba de amor, que dar la vida por los amigos. Levántense, y vámonos de aquí. La hora se acerca. La hora se acerca. La hora se acerca. Gracias. 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 Hagan oración para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Padre mío, Padre Santo, yo te confío. ¿En verdad crees que un solo hombre puede cargar con el peso del pecado de este mundo? No. Nunca. Nadie. Jamás. Desiste. 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 Nunca. Nadie. Jamás. Podrá limpiar el pecado de ellos. Tú tuviste. No me dejes caer. No me dejes caer. No me dejes caer. No me dejes caer, padre. Padre, te necesito. Te necesito. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Él no está contigo. Está solo. 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 Desiste. No hay la fin. Solo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué mala hora! Ya llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. ¡Gracias! Levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Aquel, a quien yo le dé un beso, apréndalo. Buenas noches, maestro. Judas, ¿con un beso entregas al hijo del hombre? Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Pedro, vuelve la espada a su lugar, porque todo aquel que se sirve de la espada por su propia autoridad, a espada morirá. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre y pondrá al momento a mi disposición más de doce legiones de ángeles? ¿Más cómo se cumplirán las escrituras, según las cuales conviene que sea así? Contra un ladrón o asesino han salido con espadas y con palos a aprenderme. Cada día estaba sentado entre ustedes, enseñándoles en el templo, y nunca me aprendieron. En verdad que todo ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¡Gracias! 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 ¿Quién es ese hombre que nos traen encadenado? No, no, no. ¡Es Jesús, el Aguitador Nazareno! ¿Tú eres Jesús, el Nazareno? ¡Dicen que eres un rey! ¡Habla! ¡Tu no eres más que el hijo de un carpintero desconocido! ¡¿Por qué no dices nada?! ¡Te han traído aquí por blasfemo! ¿Cómo respondes a esto?! ¡Defiéndete! He hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, y no he dicho nada a escondidas, ¿por qué me interrogas a mí? Pregúntale a los que han escuchado lo que he dicho. Y así le contestas a su mon sacerdote, si he faltado al hablar, demuéstrame en qué he faltado, pero si he hablado, ¿cómo se debe? ¿Por qué me pega? Sí, escuchamos a los que lloran sus blasfemias, fueron los enfermos con magia, con ayuda de demonios, ya le he visto. Expulsa demonios con ayuda de demonios, se proclama rey de los judíos. ¿Qué tal es ser el pan de vida? Y si no comemos su carne o bebemos su sangre, no heredaremos la vida eterna. ¿No tienes nada que decir a eso? ¿No tienes respuesta a estas acusaciones? Entonces, yo te pregunto ahora a Jesús de Nazaret, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Blasfemias, ya lo oyeron, no hay necesidad de testigos. Blasfemias, ya lo oyeron, no hay necesidad de testigos. Alto, deténgase, lo queremos vivo No sé de qué me hablas No sé de qué me hablas No eres tú también uno de sus discípulos Juro que no lo conozco No sé de qué me hablas ¡Pedro! 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 No, no, no soy digna, mamá Lo merezco tu compasión Lo he negado Lo he negado tres veces Lo he negado tres veces Lo he negado tres veces Gracias por ver el video.